Música Tenemos 30 días sin agua, señor, ya las necesidades son precariamente, por eso le pedimos a la gente ayuda, porque ya de verdad no aguantamos más, tenemos niños enfermos, hacíanos en cama, y de verdad esta situación ya es crítica. Vienen los internos con agua y nos están cobrando 40, 50 dólares por persona, 90 mil soberanos en dólares, y no podemos de verdad, no aguantamos, hemos sufrido, hemos sobrellevado la situación, pero de verdad ya no aguantamos, no aguantamos. Un mes con esta ropa porque no he podido lavar ropa porque no tengo, no tengo agua para bañar, para lavar la ropa. También he visto personas de tercera edad, como vienen vecinos, charreteando una carrula con agua, son personas de 80 años, aquí está la señora María, personas que tienen estén y tienen que trasladarse a buscar agua para poder tan siquiera cocinar, porque no podemos decir ni que para lavar y limpiar los hogares. Y aquí hay muchos niños, niños especiales que nos cuentan con el recurso básico del agua para hacerle los alimentos, y las madres tienen que obligar a caminar hasta la circunvalación 2, a buscar un poquito, así como este. Escorten al gobernador, vino a decir, nosotros le traímos ayer dos camiones, aquí hay 426 viviendas, ¿y quién va a abastecer 426 viviendas con dos camiones? No, no, queremos agua por tubería, que abran las llaves, que abran las llaves, que abran las llaves, eso es lo único que queremos. Tenemos 30 días sin agua en Santa Fe, todo en todos los sectores aledaños, no es posible que no nos suelten agua. Tenemos niños, pacientes con enfermedades crónicas, con cáncer, con diabetes. Mi esposo está en silla de ruedas porque tiene un cáncer terminal, y entonces yo tengo que estar aquí, pacientes, esperando aquí para ir, y todos los sectores estamos sin agua, entonces no nos va a bastar un tanquecito, un baldecito, necesitamos agua constante.